Nos vamos a llevar a una buena feria, ¿estás listo? Vamos a darle Venimos por la entrega Cree que ibas a venir solo No te preocupes, es de confianza ¿Tienes el encargo? Sí Son 15 kilos de la buena ¿Traes el dinero? Claro que sí En efectivo Dámelo Está todo, si gustas contarlo Encárgate No te preocupes 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 No te preocupes